¿Cómo anda la videogame? Espero que bien. Si te suscribiste sos un bigote y si no te suscribiste también. No sé que esperas, boludo. Venimos con el campeones allá arriba estamos. Acabamos de despachar a Andy. Cómodo. Cuatro a uno creo. Uy, mirá, acá a versión... Herman, Herman. Nancachu no ganará hoy. No voy a perder, le dice Tommy. Vamos Matsuyama. Dice esta chica de pelo gris. Ganaré. Fushisawa. Se ve que la chica se llama Fushisawa. ¿Cómo se oyen desde la cancha de la tribuna? Eso nunca lo entendí. Sacamos. Estábamos muy bien, loco. El partido pasado... Comodos. Estábamos 3-0 tranquilos. Entró Andy. Metieron un golcito ahí. Y después le metimos otro más. Estamos bien, estamos bien. Creo que hicieron todos los goles entre Tom y David. Pero no nos importa. Lo importante es que se gana. Bien, Paul. Capturando este rebote. Mirá ahí. Nada. Upa. Upa. La regaló. La regaló, la regaló. Mmm. No, no le regaló una mierda. Ah, el pase que le salió. Qué horrible. Acompáñalo, acompáñalo. No le salgas. Matsuyama. Uh, este va a patear al arco. No le salgo. No le salgo. Tenemos una chance linda en el área. Quema la leche. Me la cortó uno. Un truchín. Takasui y a ver. Y vayan al piso Ay, me cagó No me imaginé que va a ser pase Me mata de esos pases que no tienen nada que ver La tiran para atrás 5 cuadras Kijida y Shizaki Enganamos nosotros acá Bien, perfecto Mirá, le queda a Paul Uh, qué linda contra se viene ahora Dale, Johnny No, David, vos no, boludo No la tenías que agarrar vos, ná, vos Claro, Johnny la llevaba Y vos te ibas al área Ahí está Ahora sí Paparulo Ahora sí Nada Bien Misaki contra el mundo Esto es penal Dale, Johnny, eh Te tengo toda la fe Se le metió Sí, papá Bien, Johnny querido Bien, Johnny querido Bien ahí Polazo Dale, dale, agárrenlo Bien, dale, agárrenlo Bien, bien Hermosa patada Dale, dale, son muchos Córtenlo Al área Al área Al área Todos Al área Todos Se la va a dar a A A A Arman No hay dudas No, se la dio al 9 No le marcaba nadie al 9 ¿Qué pasó? Ah, qué culo que tuvimos Qué culo que tuvimos Uy, la contra que se armó Qué culo que tuvimos ahí Qué culo que tuvimos ahí No, ¿por qué? Me salió el arquero Se le mete Se le mete Se le mete Se le mete Ah, hijo de puta Corner otra vez Vamos a la misma Ay, no Pero es del otro lado Qué lástima Bueno Bueno, a ver Capaz que me sale igual Dale, Tom No entendí Qué pasó Pero vamos a patear Porque queda un minuto Qué lástima Nos podríamos haber puesto 2-0 ahí, che Arenita Roba, roba, roba Bueno Bueno, 1-0 en el entretiempo Estamos bien Estamos bien 1-0 igual el de Johnny Proba, Kishida Proba, Kishida Ya tu madre Oh, ok chicos Ganaremos Qué es eso Ah, corren todos Como unos enfermos Me gambeteó No pasa nada No pasa nada No pasa nada Les agarró Ahí como un ataque De ir todos para adelante Llegó Me va a meter A ver qué Toma esto No me dejó Ni reaccionar Vamos Vamos No pasa nada Estamos 1-1 Mateo está tranquilo Saca con el 3 Perfecto Mirá, Taki Taki está solo No, ese no estaba No estaba ese en el mapa La concha de tu madre Uy, qué bronca Me da cuando me la roban así ¿De dónde salió ese tipo? Me re cagaron acá Me re cagaron No me puede hacer un gol el 2 Sí, me puede hacer un gol el 2 La puta madre Con el partido Me lo teníamos re tranquilo ¿Cómo me robaron ahí? Qué mentira esa jugada Qué bronca Dale todo Qué lástima, loco Porque lo veníamos remanejando ¿Cómo puede ser, boludo? Que me paren una chilena con la panza Eso es un rebolazo eso Dejate de joder Ok, chicos Ahora le vamos a parar Le dice Bruce Que es para Su llama lo pasa por arriba Lo deja tirado No, tengo 50.000 No, no No, no No me puede hacer un gol ese tipo Desde ahí Bien Ah, quedamos regalados ahora Dale, somos 4.000 contra el arquero No podemos cerrar Dale, Anita Dale, Anita Dale, loco Tiene que ser gol Hay 5.000 personas acá Penal 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 Bien, Johnny Hay que recuperar uno Hay que recuperar uno Y lo ganamos Oh, terminada con eso Es pesado No, no ¿Qué mamita? ¿Qué? Un budín. Un budín. Ahí voy. Perdón, 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 perdón. Ya estamos, ya estamos. Para que le gano este partido a esta gente y te doy el budín. Con esta contra, mirá. Ay, ¿por qué Taki? No quería que sea Taki. Voy a esperar a que venga el 9. Ah, joder, qué mala suerte. Vamos a poder dar un penalcito, que quede la pelota ahí en el área. No llego ni a cabecear. No llego ni a cabecear. Qué bien. Fue demasiado. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Vale, dale, dale. Terminará en penales? Hacele FAO. Listo, termino el partido. Bueno, penales. Uff, como la veo acá, eh No, termina, termina Persignarse Voy a poner los mejores pateadores primero Y... Bueno, ¿quién patea primero? Tom Dale, Tom Tom, a la izquierda, bien Gol, tranquilo, 1-0 Furano Me lo patea al medio Johnny Gol, sí señor Espero que entre porque a veces se pega en el poste Por eso me quedo ahí quieto Este lo patea a la izquierda Bien, bien Morisaki, carajo Nita Fuerte al medio Paul Dale Morisaki Te lo patea al medio Ah, qué lástima Tranca, 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 tranca Estamos bien, estamos bien Va Paul Paul, con confianza No, Paul No, Paul Vamos Morisaki Bien, nene Bien Está aquí, para liquidarlo Vamos 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 nosotros Bien Pasamos a la final Misaki Jugaste muy bien Pero podrías hacerlo mejor Buena suerte Mañana Sí, gracias Epa, qué es esto Ahora el partido Nankatsu vs Toho Qué escuela ganará este año Qué emocionante Llegaste lejos Pero no podrás ganarme Vamos a ver En el capítulo que viene Vamos a ver Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.